Disponible para venta, esta finca de 1840 hectáreas, se estima que la topografía es 65% plana y tiene un 35% en ondulación, en serranía. También se estima que hay 250 hectáreas en montaña y el restante todo está en sabanas naturales. Se cuenta con una casa en material habitable, se cuenta con energía eléctrica con panel solar, se cuenta con dos caños y con cuatro nacederos de agua. Es un predio que tiene su escritura pública y su certificado de libertad y tradición. Mucha atención a la ubicación, está ubicada a unas 5 horas aproximadamente de la ciudad de Villavicencio. Se estima que son dos horas y media en carretera pavimentada y dos horas y media en carretera destapada. Ingresa a carro sin problema hasta la casa de la finca. Exactamente está ubicada en la vereda La Cooperativa, esto es jurisdicción del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta. Está a una hora aproximadamente del área urbana de Mapiripán. Y mucha atención también al precio. Dos millones doscientos mil pesos es el precio por hectárea. Se vende completa la propiedad, no se vende por hectáreas, les recuerdo. Dos millones doscientos mil pesos es el precio por hectárea. Se estima o se puede o se contempla la posibilidad de recibir un 50% en permuta y un 50% en pago con dinero. Las personas que realmente estén interesadas se pueden contactar al siguiente número que aparece en pantalla. Gracias por haber visto este video y muchas gracias por ayudarme a compartir este video con las personas que ustedes más puedan para que todos se entiendan que se está vendiendo esta propiedad.